en esta píldora vamos a hablar sobre la gestión del riesgo de tipo de cambio lo primero que tenemos que saber es qué es el riesgo de tipo de cambio y dónde se produce las oscilaciones que existen en mercado en las monedas distintas al euro afectan de manera muy directa a las cuentas de resultados de nuestros clientes a los clientes que son importadores o exportadores en una divisa diferente a la del euro esa variación en el tipo de cambio que soportan a la hora de pagar o de cobrar en un plazo futuro impacta de manera muy directa en el presupuesto que una compañía puede establecer para sus transacciones comerciales eliminar ese riesgo del tipo de cambio contamos con una serie de instrumentos financieros el instrumento financiero más utilizado por las compañías es el que se llama forward básicamente un forward es pactar a día de hoy para un volumen determinado de una divisa y a un plazo futuro un tipo de cambio de tal manera que una compañía conoce de manera anticipada cuál es el coste o el ingreso que va a tener por esa transacción y puede adecuar sus presupuestos y sus escandallos a ese tipo de cambio que hemos que hemos fijado una gestión activa del riesgo del tipo de cambio es fundamental para este tipo de compañías va a dotar de una estabilidad presupuestaria a su cuenta de resultados y va a mejorar la competitividad que pueda tener frente a terceros